Para el obispo de Zelaya, Benjamín Castillo Plasencia, el gobernador Miguel Márquez Márquez no puede darse el lujo de colgar los guantes para enfrentar la ola de violencia en las organizaciones criminales que han hecho de Guanajuato su espacio y su terreno y que esto se ha exhibido en la cantidad de ejecuciones, la violencia que hemos vivido a lo largo de estos días con crímenes de altísimo impacto. Hace unos días Miguel Márquez Márquez dijo que habría cero tolerancia para los hechos violentos en el Estado. Fue una rectificación después de que había dicho la famosa frase de que ya había hecho lo que estaba de su lado, lo que él podía hacer. También planteó establecer una estrategia más eficiente y una mejor coordinación. El obispo de Zelaya resaltó esa declaración y dijo que no se explicaba que se hablara de cero tolerancia, que si esto significa que antes existía algún tipo de tolerancia. Crítico y duro. Hay que recordar que la propia iglesia ha sido víctima de la ola de inseguridad. Tampoco se han salvado ellos de ser asaltados y robados en los templos. Luis García estuvo ayer ahí, de viva voz, en esta charla posterior a la misa dominical con el obispo de Zelaya. Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Armando? Muy buenas tardes. Aquí estoy en el auditorio. Así es, como tú lo comentas, ayer el obispo Benjamín Castillo Plasencia mencionaba que el gobernador no puede estar diciendo que ya hizo lo que hizo en materia de seguridad, además de que está fallando la estrategia o están fallando de cómo se están haciendo las cosas en ese sentido, donde pues sí ha habido bastante violencia y más la semana pasada que se les vio el asesinato del regidor Jorge Montes Pulpada, aquí en el municipio de Zelaya, Arbol. Bueno, se le fue fuerte al gobernador en la crítica. El obispo no suele hacerlo, Luis, es regularmente ponderado, pero además, bueno, pues es buen amigo del gobernador Márquez, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, nos sorprendió también a los reporteros estas declaraciones. El obispo siempre ha sido muy corto en sus declaraciones, muy poco crítico. Y ayer, pues, a estas, no sé si tengas por ahí el audio que podamos escuchar. Sí, sí, sí. Vamos a escuchar algunas partes de las frases porque vale la pena de viva voz oír lo que considera sobre el tema de la inseguridad y sobre lo que el gobernador ha dicho respecto a ella, el obispo de la diócesis de Zelaya. Vamos a escucharlo, Luis. Miren, el municipio de Zelaya, en todos lados, es una escala, pues, una escalada en la cuestión del crimen. No es cosa nueva ni la primera vez que condenamos todo esto. Pero sí, están llegando, pues, extremos, muchos policías y ahora también autoridades. Entonces, ya desde antes en otros lugares, presidentes municipales o candidatos. Ya yo creo que esto no puede seguir así, ya no puede seguir así. Hubo expresiones que no me parecen muy… Ahora sí, como dice, tolerancia cero. ¿Qué estábamos tolerando? Había tolerancia para los crímenes y eso es lo que supongo que no se puede tolerar y no creo que hayan estado en plan de tolerar. Espero que se haya quedado una mala expresión. Tolerancia cero, pues, así debió ser desde el principio. Y lo otro que siempre he insistido, no vamos a arreglar las cosas si no participamos. Yo creo que todas las veces lo he estado diciendo. No quiere decir que no pongan ellos especial, porque sí les toca vigilar. Pero no lo van a hacer si nosotros no colaboramos, si seguimos siendo tan pasivos en este sentido. Pues no, no acaba de hacerlo todo. O sea, nunca puede colgar los guantes. Ya, no puede colgarlos. Está haciendo falta más, hay que buscar qué más podemos hacer. Ya, no puede colgar los guantes. Nadie, nadie, ni nosotros. Y aquí vuelvo a decir, todos somos responsables. Ya, todos tenemos que colaborar, primero revisándonos nosotros. Porque cuando marginamos a alguien, cuando segregamos a alguien, estamos haciendo violencia. Cuando no damos los derechos o no nos ponemos a pensar que los demás también deben comer. Si buscamos una ganancia, estamos siendo violentos. Yo creo que tenemos que buscar, de veras, una transformación en nuestra realidad. Si queremos, de veras, que cambie estos signos. Bueno, pues, dos señalamientos que yo destacaría, Luis. El tema de no podemos colgar los guantes. Referido a que el gobernador dio a entender que ya era poco lo que podía él hacer. Quizás en lo que le falta de gobierno, que son ocho meses todavía. Y la otra sobre la cero tolerancia, que dice, bueno, pues, ¿qué estábamos tolerando antes? Sería intolerable que hubiera un tipo de tolerancia, siguiendo con el juego de palabras del obispo, hacia los grupos delictivos. Pero no fue lo único, Luis. También, bueno, ayer estuvo una experta en temas judiciales que acudió a dar una capacitación a Celaya. Ella habló de que la impunidad que hay en el país no es consecuencia del nuevo sistema penal, sino de la falta de capacitación de quienes trabajan en la Procuración de Justicia. La Procuración de Justicia, o sea, los ministerios públicos y las procuradurías. Ella es Berta Paredes Noyola. Es integrante del claustro de maestros de la Academia Latinoamericana de Juicios Orales. La especialista contrasta su visión con las justificaciones que tanto el gobernador Miguel Márquez como el secretario de Seguridad Álvaro Cabeza de Vaca han ofrecido sobre la ola de inseguridad que se vive, al decir que se trata de fallas en el sistema penal, fallas en las leyes que permiten a los delincuentes enfrentar el proceso en libertad. Berta Paredes Noyola expuso este tema en la conferencia llamada Audiencia Intermedia, intervención de las partes procesales que ofreció en Celaya este domingo. Luis, pues un panorama completo tanto desde la parte de los líderes religiosos como de los expertos en torno a que lo que está pasando es más profundo. Pero te quiero preguntar, dentro de esta situación que vivimos otro domingo, ¿sangariente otro fin de semana lleno de episodios de este tipo, Luis, en la zona? Sí, así es. Ahora, déjame platizarte que la noche de ayer domingo comenzó con una triple ejecución, un honor de tres integrantes y una familia en el municipio de Villagán. Lo que llama la atención es que es la comunidad de Sarabia, Arnoldo, donde tú sabrás que está instalada la zona militar. No fue exactamente donde se encuentra la zona militar, Arnoldo, fue al otro extremo, pero es la misma comunidad donde se supone que está vigilada por el Ejército Mexicano. Bueno, que ahí cerca hay un destacamento importante, ¿no? Es la decimosexta zona militar. Así es, Arnoldo, está el hecho ocurrió casi enfrente de donde está la zona militar, donde hombres armados se rumbieron en un domicilio ejecutando a balazos a tres integrantes de una familia, Arnoldo. Es un hombre de 38 años, una mujer de... una joven de 22 años, de 25 años, perdón, Arnoldo, y un joven de 25 años también, los que perdieron la vida en este ataque la noche de ayer. ¿Se sabe algún tipo de causa por qué fueron atacados estas personas, Luis? No, 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 hasta el momento no. De hecho, su procurador, como siempre, nada más da a conocer el hecho, el hecho de las muertes, no da líneas de investigación ni cuántos fueron, y la mecánica exacta de los obsedidos sobre este hecho, ¿no? Y bueno, y luego en Celaya tenemos que otro policía fue asesinado, Luis. Ya son muchos los policías que han sido víctimas de atentados en la zona. Sí, sí, sí. Hoy por la madrugada, alrededor de las 3 de la mañana, un elemento de la policía de aquí de Celaya fue acribillada a balazos junto con una mujer, Arnoldo. No se ha establecido si la femenina es su pareja sentimental o es nada más su acompañante, que si es un hecho del oficial. Bueno, que no es relevante de todas maneras, pero él fue atacado, otra persona estaba con él, en este caso era una mujer, y ella es una víctima también de la violencia. Así es, así es. Ya la subprocuraduría emitió un informe preliminar. La pareja iba llegando al domicilio en la calle Abasolo, del barrio que se encuentra en los barrios de Tierras Negras y Tastreadito, fue cuando fueron atacados a balazos por hombres a bordo de un vehículo. ¿Sabe si él venía saliendo de servicio, si estaba en su día franco? No, 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 era lo que te iba a comentar precisamente. El oficial llevaba el nombre de Rolando Martínez Montalvo, de 38 años, y estaba de vacaciones, había salido a su periodo vacacional desde el día 22 de enero y regresaba el próximo 5 de febrero, Arnoldo. Esto nos lo informó el Secretario de Seguridad, Juan José González González. Oye, el subprocurador, veo que tienes un audio, vale la pena que lo escuchemos, o mejor pasamos a esta nota política que estás mandando en este momento sobre el alcalde de Celaya y que avisa que ya no va a contender para la reelección, que la ola de inseguridad es parte de esta decisión que está tomando, Luis. Así es, hoy lo cuestionamos al respecto y dejó eso entrever a Rolando, si quieres, escuchamos primero el audio. Lo del alcalde. No, no tenemos lo del alcalde, ¿verdad? No. Pero te digo, vale la pena lo del subprocurador y ya lo dejamos por la paz. Sí. Vamos a escucharlo. En Villagrán, ocurridos la noche del domingo y la madrugada de este lunes, al momento podemos informar lo siguiente. En Villagrán tuvimos conocimiento de tres personas sin vida, dos de sexo masculino y una mujer, quienes presentan lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, ubicados en el interior de una vivienda en la calle Neutla de la comunidad de Sarabia. En la entrada del domicilio se localizaron varios casquillos percutidos calibre 40. En tanto que en Celaya tuvimos reporte de dos personas sin vida en la calle Abasolo, de la zona centro, quienes presentan lesiones por arma de fuego. Al arribo de nuestro personal especializado, se confirma la existencia de una persona de sexo masculino, quien se encuentra sin vida sobre la banqueta. Y en el interior del inmueble se localiza el cadáver de una mujer. Sobre la mecánica de los hechos, testigos nos mencionan que se escucharon varias detonaciones de arma de fuego y al parecer los ofendidos regresaban al domicilio y al ingresar fueron agredidos con disparos de arma corta. Por lo que hace ambos eventos, se encuentra trabajando personal de investigación científica, quienes procesan los lugares para obtener mayor información. Bueno, los datos objetivos de lo que ya nos relatabas. A ver, y el presidente municipal, ¿qué dice? ¿Se dio cuenta apenas de que Celaya esté ingobernable? Más bien, se dio apenas cuenta, ¿no?, lo que la violencia y la inseguridad se ha recrudecido en su municipio que gobierna. Hoy por la mañana le preguntábamos cuándo se registraría para contender en las próximas elecciones y fuera reelecto. Él dice que ese tema por ahorita ya no lo va a tocar, que su tema prioritario es la seguridad y que tiene que atender las exigencias de los Celayentes. El municipio de aquí de Celaya le cuestionábamos, le insistíamos si se iba a registrar y nos comentaba que por ahora no, ese tema no... O sea, pero dice específicamente que no va, que no quiere reelegirse. Fíjate que no... No, no, él sí se quiere reelegir. Lo que no nos quiso contestar es si se va a registrar o no se va a registrar. El municipio evadió la pregunta y dijo que su prioridad ahorita es atender la seguridad en el municipio. ¿Cuándo tiene el límite para registrarse? Si no, no mal recuerdo, creo que es el 7 de febrero. ¿No es el 11? Bueno, en estos primeros días de febrero. Sí, sí. ¿Y tú cómo lo ves? ¿Crees que finalmente se retire o que sí se mantenga? Porque también dicen que los otros prospectos no quieren, por la misma razón. Así es, así es. Yo lo veo cabizbajo, Arnoldo. Lo veo que la indicación vino desde arriba, que dejara este tema, que ya no... Esa es la impresión que a mí me da el presidente municipal, de que tuvo la orden desde arriba del gobernador o el dirigente estatal de que dejara en paz el tema de la reelección. ¿Andaba él impulsando algo? ¿Se estaba moviendo antes de esto? No, 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 es que simplemente él desde un principio dijo que sí quería reelegirse, que él sí quería contender otros tres años para la alcaldía. Sí, había dicho eso. Bueno, Luis, podemos estar atentos, pero sí, sí está la situación terrible en Celaya, no sólo para el alcalde, sino para cualquier otro prospecto de otros partidos políticos. Hay que tener una firme convicción de lo que se va a hacer y una gran claridad. Luis, gracias por la información. ¿Algo más? Pues sería todo por ahora, Rondo, buenas tardes. Estamos en contacto. Hasta luego. Yo voy en la pausa.